Hola mi gente que tal como estamos fin de semana de votaciones en Francia Macron es el favorito digamos pero Marie Le Pen, la señora Le Pen le va a hacer quita, los franceses si están contentos con Macron con lo que hizo en la guerra con Ucrania de tratar de impedirla pero que no va a ser una victoria aplastante no va a ser una victoria aplastante con dos o tres puntos de diferencia que tenga Macron sería una buena victoria para el en los Estados Unidos de México el presidente ha puesto una nueva votación porque si le quedan tres años ha puesto una nueva votación para demostrar que el pueblo lo ama, que lo adora vosotros sabéis como funciona esta gente va a ser una revocatoria, unas votaciones de revocatoria es decir, si quieres que siga vota sí, si quieres que no siga vota no son gente que necesita estar engrandiosado, demostrar que su pueblo lo ama para mí la ha cagado cuando vino el dictador cubano y lo trató como un jefe de estado, cuando él no es un jefe de estado, él es un dictador curiosamente Cuba también está en los derechos humanos es que esto al final es una rueda después México votó también en contra de sanciones a Rusia por lo que está haciendo en Ucrania evidentemente, pero el voto que no porque le tiene miedo a Putin esto funciona así, o sea, cada uno se limpia su culito, tranquilito en Perú, Pedro Castillo y avisamos que este señor de Sendero Luminoso esto es un votaje en Perú, mira que lo avisé, mira que tal Perú, no votes a Castillo, no votes a Castillo, pum Castillo bueno, pues el primer ministro, o sea, el vicepresidente acaba de decir, es que es acojonante que Europa ha sido, es tan buena porque, porque Gilder visitó Italia y porque Gilder visitó el norte de España y por eso Europa es tan rica y por todo eso, es por Gilder claro, este señor es un nacional, bueno, es un nazi declarado, no se esconde en ningún sitio claro, Israel a oír esa ha condenado totalmente el pueblo de Israel ha condenado esas declaraciones de un señor que no está en sus cabales pues nada, esto es la política, mi gente, esto es la política de lo que hay en Andalucía dice que los han pillado a todos los políticos o a la gran mayoría de los políticos andaluces con drogas y con putas pero ya no, ya no, ya no, lo dijo el consejero allí el que es acojonante, dice, no, 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 ya cualquier negocio que se cierre aquí en Andalucía no va a estar con putas y drogas digo, pero por qué tenéis la cara tan sinvergüenza, los socialistas por qué tenéis la cara de sinvergüenza que tenéis si no vais a parar de estar con drogas y con putas que es así, no lo vais a parar nunca porque es vuestro rollo, es vuestra cosa y tal bueno ahora resulta que creo que fue Ciudadanos y le preguntó al gobierno que por qué se gastó tanto dinero en maquilladores y son casi, no sé cuánto dinero era, no lo recuerdo, lo pondré por aquí y le contestaron que, bueno, que eso básicamente era un servicio que es un servicio que ha hecho el gobierno, que siempre está ahí los maquilladores siempre están ahí, digo, claro y no te es más fácil contratar a una maquilladora para siempre, no gastarte X dinero en... mirante, esto es un cachondeo los que siguen la política más o menos resulta que el gobierno bajaba 20 céntimos la gasolina y las gasolineras tenían que bajar 5 bueno, han subido 7 casi todas las gasolineras para no perder ellos el... no ser ellos quien paguen a los transportistas esto es para una huelga general brutal, ¿sabes? esto es para una huelga general brutal y que todo para el carajo, bueno, para que se acabe esta mirada ya aquí estamos viendo lo que... el beneficio de las eléctricas 6.600 millones de euros al año el beneficio del Estado por las eléctricas 11.000 millones de euros al año recordemos que las eléctricas también crean empleo el Estado no sin embargo, los carburantes 2.500, las petroleras y el gobierno 10.000 claro que sí, Guapi, claro que sí y no se puede bajar de los impuestos la luz está cara no se puede bajar de los impuestos claro que sí, Guapi cuando el Estado cobra casi el doble en los carburantes, más del doble pero las eléctricas casi el doble simplemente con impuestos mi gente, más claro más claro posible en la parte de Scramators en el Donbass eso está en el Donbass donde atacaron la central de trenes y demás se confirma por la prensa más digamos, seria porque nunca sabemos qué intereses tiene detrás esa gente que murieron 5 niños desgraciadamente 5 menores murieron es que las guerras no traen nunca nada bueno también por otro lado tenemos que contar que ayer murieron casi más de 50 personas porque los rusos dispararon un misil sobre donde hay una de estos de trenes y bueno, entre niños y tal más de 50 personas es una guerra, ¿sabes? tenemos que tener claro que se están saltando muchas cosas porque estamos viendo gente atada con film en las lámparas de la calle estamos viendo gente atada con film pegada por cualquier ciudadano que quiera ir es decir, se están saltando una serie de derechos que toda guerra tiene que tener pero bueno parece ser que esta gente no por cierto, ayer en la capital de Kiev se celebró que todavía los rusos no la han tomado vamos a ver cuánto dura todo esto y esperemos que no pase más que no llegue más si tenemos que recordarles una cosa que todos estos mercenarios sean chechenos o sean a favor de ucranianos o a favor de Putin lo que se ve siempre retratado es la condición humana ¿sabes? sin ser asesino si una persona normal y corriente te diría oye, no lo mates déjalo vivir esto y lo otro pero esta gente los mercenarios estos son asesinos viven de eso de que los contraten bueno Ursula von der Leyen y Borrell han llevado o le van a dar a Ucrania 500 millones más para armamento que las guerras son muy caras señores las guerras son muy caras recordemos que a Solana el español Solana cuando la guerra de Yugoslavia lo conocían también lo conocían también como el asesino mira que bonita la iglesia mira el asesino de Belgrado o el carnicero de Belgrado sé que hay uno que es el Yugoslavo que sí era un militar pero este señor Solana socialista le gustaba ordenar tirar bombas ¿vale? búsquelo a mí no me hagan caso le pongo una imagen por aquí venga por otra parte Boris Johnson el primer ministro inglés ha condenado el ataque este en la capital del Donbass y le ha dicho al de Alemania a Skoll ese o Sol o una cosa así no lo pronuncio bien que deje de comprarle gas a Rusia claro y yo imagino a ese hombre y digo ¿y con qué caliento a mi gente? porque recordemos que Alemania le paga 800 millones de euros cada día cada día evidentemente el Estado nunca pierde dinero porque si 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 paga 800 al final recauda 3000 eso funciona así como aquí en España pasa lo mismo pero bueno le dijo Boris Johnson hombre no le pagues a puto y cierre el gas y yo me imagino a este hombre diciendo ¿y mi gente con qué se calienta? ¿y en medio Europa con qué se caliente? esto es esto es la hipocresía de la política están en guerra el malo es puti y Alemania la que manda en Europa le compra gas y petróleo venga ya el 52% del dinero que recauda España es para gasto público 52% nada un poquito nomás siempre la información hay que cogerla con pinza de donde venga porque como bien te lo explica todo el mundo siempre todo tiene un trasfondo detrás o sea que tampoco te puedes fiar de todo ¿sabes? no te puedes fiar al 100% de nada ni de nadie ni de mí tampoco por eso busca la información por eso siempre te digo no te fíes de mí busca la información es muy sencillo entras en Google y pones ¿qué dijo el loco este? bombardeo en tal sitio pum lo pones que Boris Johnson dijo que cierre en el gas alemán búscalo y no te miento pero bueno es lo que hay la gente no tiene tiempo lo entiendo si estás trabajando la gente lo que no tiene tiempo de 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 leerte 10-15 periódicos yo como no trabajo o estoy jubilado ya sí sí tengo ese tiempo por eso tengo tanta información es por eso porque no tengo otra cosa que hacer me dejo entretener nada nada bien si os quiere vale chao que que en